Lo hace Purfacho, también Gastonazo, va a ingresar Presumida Nistel, pero lo hace Natacha Rostová. Fartieron a Cruz por fuera en la delantera, Natacha Rostová salió desmejorada. Gastonazo por fuera alcanzando, pasando al primer lugar. Segundo por siempre Ivonne, tercero Presumida Nistel, cuartoo Scalipi Pernell. Quinto Accus por fuera, están girando la curva. Sexto Purfacho, entrando a tierra derecha. Gastonazo en el primer lugar, con tres cuerpos de ventaja. Segunda Presumida Nistel en los 400 metros finales. Tercera Mi Gran Amiga, cuarto Accus por fuera. Más abierto avanza Purfacho, van a enfrentar los 200 metros finales. Gastonazo mantiene dos cuerpos de ventaja sobre Presumida Nistel. Purfacho pasa al segundo lugar, a corta distancia, pasa al primer lugar. Segundo queda Presumida Nistel, tercero Gastonazo. Cuarto Brisnet. Quinto Accus, muy abierto. Fácil en el primer lugar, Purfacho, tres cuerpos. Y gana Purfacho a Presumida Nistel. La tercera ubicación es para Brisnet. Cuarto Accus. El quinto lugar, Scarlett Pipernell. Sexto, White World. Séptimo, Macizo Paine. Últimas ubicaciones, Mi Gran Amiga y Natacha Rostova. El duotísimo compromiso de la jornada. Y el triunfo para el número nueve por Facho. Con Guillermo Pérez, Rafael Bernal Torres Estútes, Ferruzo Lico de Warcoman. Número nueve en el mandil. Y se queda con el primer lugar de la duotísima carrera. Luego el número uno, Presumida Nistel. Más atrás el ocho, Brisnet. Esperamos el orden oficial. Duotísima carrera. Primero el nueve por Facho. Segundo el uno, Presumida Nistel. Tercero el ocho, Brickness. Cuarto el diez, Acrux. Quinto el tres, Scarlett de Pipernell. La duotésima carrera fue ganada por tres cuerpos y medio el tercero. A tres cuartos cuerpos y el cuarto. A medio cuerpo. Tiempo para mil metros, cincuenta y siete segundos. Treinta y dos centésimas. Gastonazo por fuera, alcanzando, pasando al primer lugar. Segundo por siempre, Ivonne. Tercero, Presumida Nistel. Cuarto, Scarlett de Pipernell. Quinto, Acrux por fuera. Están girando la curva. Sexto, Purfacho. Entrando a tierra derecha. Gastonazo en el primer lugar, con tres cuerpos de ventaja. Segunda, Presumida Nistel en los cuatrocientos metros finales. Tercera, Mi Gran Amiga. Cuarto, Acrux por fuera. Más abierto avanza Purfacho. Van a enfrentar los doscientos metros finales. Gastonazo mantiene dos cuerpos de ventaja sobre Presumida Nistel. Purfacho pasa al segundo lugar. A corta distancia, pasa al primer lugar. Segundo queda Presumida Nistel. Tercero, Gastonazo. Cuarto, Brisnet. Quinto, Acrux. Muy abierto. Fácil en el primer lugar. Purfacho, tres cuerpos. Y gana Purfacho a Presumida Nistel. La tercera ubicación es para Brisnet. Cuarto, Acrux. El quinto lugar, Scarlett de Pipernell. Sexto, White Wall. Séptimo, Macizo Paine.